¿Cuántas veces he deseado cruzar los mares nadando? Solo por estar a tu lado, solo por estar a tu lado ¿Cuántas horas me he pasado y en mi cama en ti pensando? Y hasta caer agotado, y hasta caer agotado ¿Cuántas veces habré soñado que yo te estaba besando? Y a la almohada abrazado, y a la almohada abrazado Procura no cruzarte conmigo y al cielo le pido de no verte Porque si en mi camino te cruzas voy a acabar Loquito hasta la muerte Procura no cruzarte conmigo y al cielo le pido de no verte Porque si en mi camino te cruzas voy a acabar Loquito hasta la muerte Y hasta la muerte Y al cielo le pido, le pido de no verte Las veces que habré pensado Y las que voy a pensar Que entre nosotros hay un mar Que entre nosotros hay un mar Que nos tiene separado Que nos tiene separado Y no podemos cruzar Solo me queda el consuelo de que un día ya en el cielo Nos llegaremos a encontrar Y aunque si quieres nadar Ahora mismito te espero en el mar Procura no cruzarte conmigo y al cielo le pido de no verte Porque si en mi camino te cruzas voy a acabar Loquito hasta la muerte Procura no cruzarte conmigo y al cielo le pido de no verte Porque si en mi camino te cruzas voy a acabar Loquito hasta la muerte Ya hasta la muerte Y al cielo le pido, le pido de no verte Procura no cruzarte conmigo y al cielo le pido de no verte Porque si en mi camino te cruzas voy a acabar Loquito hasta la muerte Procura no cruzarte conmigo y al cielo le pido de no verte Porque si en mi camino te cruzas voy a acabar Loquita hasta la muerte